Hola a todos, ya estamos aquí con otro vídeo y hoy vamos a ver el 3x3x5, el cuboid de este nuevo que ha sacado With Hidden, como sabremos todos, recientemente sacaron el 3x3x6, el 3x3x7 y bueno, ya han sacado otras muchas versiones, que si crazy, que si no sé qué y que si no sé cuánto. Entonces aquí te vamos a ver el no sé cuánto exactamente, ya sin coñas, tenemos aquí el 3x3x5 de With Hidden, el nuevo que ha sacado, es básicamente una torre así perfecta, es como el de Calvin, pero tiene un diseño bastante mejor. Yo considero este cuboid mejor que el de Calvin, porque el de Calvin es bastante inestable, tiene las patitas estas, las piezas estas, las tiene muy finas, el de Calvin yo creo que es igual, creo que es de tamaño y todo, yo creo que son iguales. Nada, es como el 3x3x5 que vimos, perdón, como el 3x3x7 que vimos recientemente, pues bueno, pues le quitas dos niveles, ¿no? De arriba y el de abajo y se te queda un 3x3x5, de estas es proporcional, ¿no? Bueno, correcto, proporcional, se deforma, ¿vale? Porque al tener todos los niveles la misma altura, cuando realizamos un giro de 90 grados, ¿no? Se queda el corte, hay línea de corte, ¿veis? Y por lo tanto corta. Nada, muy sencillito de resolver, si ya sabes resolver el cuboid y todo eso, venga, vamos a desmontarlo, porque esto no tiene nada, ¿vale? Primero se desmonta así y luego ya se deforma. Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas formas de resolverlo, ¿vale? Yo el que tengo, yo tengo el de Calvin, personalmente, este me lo he comprado porque se nota de muchísima mejor calidad, se nota mucho más estable, mucho más agradable de resolver, con corte de esquina. Vale, ¿veis? Vale, es muy bueno, se nota directamente muy bueno y sobre todo eso, muy estable, ¿vale? Este, claro, este no sé si llevará lo de los tres, lo de triple muelle en el interior, porque el 3x3x7 es tan estable, porque aquí lleva un muelle, ¿vale? Porque aquí lleva un muelle, ¿no? Que une toda, que le da resistencia a la estructura esta, ¿no? De lo que es tan solo una fina larga, ¿veis? ¿Veis? Y esto, esto en el de Calvin es horrible, en el de Calvin lo hace muchísimo. El de Calvin también tiene la patita esta muy fina y he visto ya de algunos clientes, de alguna gente, pues que bueno, que se le rompe alguna esquina por eso, porque la pata es muy fina. Este ya se ve bastante más consistente, ¿vale? Bastante más duro, que no por ello, esto al fin y al cabo es plástico y sigue teniendo una pata pequeña, pero bueno, no tan pequeña como la otra. Nada, este no tiene mucho que ver, tan solo quería mostrarlo en este vídeo, ¿no? Porque es la nueva, ¿no? La nueva novedad estará de los cuboides, de Wittgen. Vale, y aquí lo tenemos. Y ahora vamos a ver otro, que el que vamos a ver ahora a mí personalmente me gusta más, bastante más, porque mirad lo que tenemos aquí. Un 3x3x4 tipo 01 cuboide, ¿vale? Vamos a llorar juntos todos. A ver qué es esto. Vale, por aquí y por aquí. Ya se me pegan las cosas de... ¡Ay, señor! Venga, vamos a ver. ¿Veis? Es un 3x3x4 sencillamente, pero crazy. Pero no es un 3x3x4. Cuidado. Esto tiene tela, ¿eh? Yo cuando lo vi a hacer al principio pensé, ¡uf! Madre mía, ya verás tú qué movida para resolver esto. Vale, si nos fijamos, el círculo de dentro es estático, no se mueve. Por el otro lado se mueve, ¿vale? Tenemos lo contrario. Aquí creo que es... Esto no sé, o es tipo 1, es que no lo recuerdo bien. A ver, aquí lo pone. 3x3... No, esta no es su caja. Vale, vamos a ver su caja, que nos enteremos nosotros bien. Vale, tipo 0x1, cuboide 0x1. Por lo tanto, esta cara es tipo 0, ¿vale? Que no se mueve. Es fija, ¿no? Con respecto al centro. Y esta es tipo 1, que se mueve la cara, ¿vale? Se mueve con el cubo. Vale, un 3x3x4, crazy. La verdad es que sería un cuboide muy guapo. Pero esto... Esto en realidad no es un 3x3x4. Es un 3x3x5, que le quitas un nivel, lo haces crazy y pasa esto, ¿no? Vale, vamos a ver. Claro, aquí ahora no podemos girar, porque este círculo es fijo. Pero este círculo sí que se movía. Madre mía. ¡Veis! Ahí la barra blanca. Joder, esto... ¡Uf! ¡Veis! ¡Qué barbaridad! Vale, pero en realidad no es un 3x3x4, porque un 3x3x4 giraría sobre el centro de la cara. Y... Claro, aquí no se deforma. ¿Vas a ver? Claro, claro, esto es que es complicado. Esto va a ser complicado, porque tenemos muchas restricciones. Al ser... A ver... Vale, uf, qué lío. ¡Qué guapo! A ver, por aquí. Vale, mirad. ¡Qué guapo, ¿no? Mirad la estructura, ¿no? Yo quería ver esto. ¿Veis la estructura interna? Cómo bajan las piezas por aquí, por dentro y encima de todo. Claro, como esta cara... Como esta cara sí que se mueve, ¿no? El círculo no es... No es fija. A ver, que yo me aclare. Vale, ¿veis? Este centro es el que se mueve. Aquí lo que manda en realidad es el centro. Entonces, mientras aquí tengamos el centro amarillo, esto se moverá. El centro blanco es fijo, no se mueve. Entonces, no podemos mover esto. ¿Veis? Aquí está bloqueado. Podría mover esto. ¡Uf! Madre mía. Yo no sé si voy a desmontar esto, chavales. Así de primera. Me gustaría probar unos algoritmos y probar unas cosas antes de nada. Porque, bueno, esto... A ver. A ver aquí. Claro, aquí está el centro blanco. Este no se mueve. Aquí está el centro amarillo. ¿Veis? Ahora está muy, muy guapo este cubo, ¿no? Vale, vamos a por aquí, por aquí. Claro, y veis al mover por aquí cómo se mueve también la parte de abajo. Porque este sí que es fijo. ¿Vale? Esto sería el patrón alternado. Nada, ya veis la impresión que da así de primera. Espera, este está bloqueado. Centro blanco bloqueado. Centro amarillo se mueve. Entonces, siempre que tengamos centro amarillo, podremos mover en el blanco. ¿Veis? Giramos y se queda eso porque va unido a esto. Uf, qué movida. Me estoy liando. Y nada, veis. Centro amarillo. O sea que esto se tiene que mover. A ver. ¿Veis? Esta barra se... Va, madre mía. Uf, me estoy poniendo nervioso. Pero porque es que está muy guapo este cubo, ¿no? Y no sé si yo sabré resolverlo de primera. Ahora mismo tengo bastante trabajo, ¿no? En cuestión de resolver cubos. Porque, bueno, como vimos hace un par de vídeos, ¿no? Me regalaron el Boy Tumin este todo grande. Madre mía, llevo la mitad, ¿eh? Llevo 15 caras, creo. Creo que me queda poner uno o dos piezas para hacer 16 caras. Que sería exactamente la mitad, ¿no? De la bola esta gigante. Eso es tela, ¿eh? Eso es tela. Sé que es otro cubo y tal. Pero, bueno, ahora mismo es que es el que más encaprichado me tiene. Me lo he regalado hace poco y no lo he resuelto. Y, bueno, ya se me lleva mucho trabajo. Entonces, no sé yo si desmontar este de primeras. Porque esto es para resolverlo luego. Venga, vamos a ver. Es que yo piense. Que a veces yo pienso. A ver. Bueno, sí. Sería conseguir devolverlo al estado de cuboide. Porque este, en realidad... A ver. Que no la lío yo parda. Vale, por aquí, por aquí. Porque este, en realidad, si nos pusiésemos a deformarlo como un cuboide... ¿Veis? Vaya tela. Al fin y al cabo, no tengo ni idea aquí de... ¿Se puede mezclar? Mi pregunta es lo que yo estoy pensando aquí y lo que estoy intentando ver. ¿Puedo mezclar el círculo amarillo con el círculo blanco? Porque no me llega. Claro, las piezas del amarillo... Claro. No lo voy a poder mezclar realmente. A ver. Pues no estoy yo muy seguro de que esto pueda mezclar yo las blancas con las amarillas. Porque... A ver, a ver, a ver, a ver. Que yo me aclare. Por aquí. Y por aquí. Está guapo, ¿eh? El cuboide este está guapo, tiene su cosa. Pero esperaros a ver, porque quiero yo ver a ver si puedo mezclar. Venga, vamos a probar hacer una, dos, tres... Yo no sé si se va a poder mezclar, mira esto, ¿no? Y ahora, claro, esta no gira, esta sí gira. Claro, puedo desordenarlas, puedo dejar aquí las piezas así como ocultas, ¿no? Porque, claro, esta pieza que sería una esquina, aquí parece una arista, pero no creo yo que pueda mezclar el círculo blanco con el amarillo. Porque realmente no van en la misma capa. Realmente, para yo poder mezclar... Aquí, a ver, claro, para yo poder mezclar el círculo blanco, el círculo blanco se mezcla con las piezas de esta capa. O sea, estas dos capas se mezclan entre sí. Y estas dos capas se mezclan entre sí. Entonces, claro, esta y esta no creo que se puedan mezclar entre sí, porque me faltaría un nivel. Entonces, bueno, quizá por ahí sea un pelín más fácil, no estoy seguro. Tengo que ver mis cosas y mis algoritmos, pero bueno, este de momento no lo voy a mezclar, porque bueno, quiero hacer primero unas cuantas pruebas, no vaya a ser que la lie parda, y me quede con otro cubo aquí a medio acés. Y este, este nada, este muy sencillo, 335 de Calvin, va, me los pillo los dos cuboides guapos. A mí los cuboides, la verdad, al principio siempre me han llamado la atención. Al principio me compré los básicos unos pocos, luego ya empecé a meterme un poquillo más en el mundo de los cuboides y va, ya los tengo todos. Yo creo que tengo casi todos los cuboides. Bueno, me falta alguno. El 554 de allí me falta y me lo quiero pillar, pero es que es complicado, no sé, no sé, porque todavía tengo por ahí alguno que se me resiste un poco. Pero bueno, poco a poco. Así que nada, yo creo que con estos dos, con este vídeo ya tenemos visto las nuevas versiones de cuboides de With Hidden, sin duda, la más alucinante de momento esta y la versión 337, ¿no? Súper alta, pero nada, pero está crazy y falso 334, muy, muy guapo, ¿eh? Muy guapo. Y este 335, nada, de mucha calidad, ya existía en el mercado, ¿no? En otra marca y en otras versiones, pero nada, otra nueva versión que está muy bien, ¿no? Y creo que merece bastante la pena. Así que nada, con esto ya tenemos visto el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro...